Humillación, vergüenza... ¿Cuál creen ustedes que puede ser el calificativo del 0-5 en el estadio municipal? Una Romareda que no había encajado tantos goles en segunda división y que desde luego, en los últimos 20 años, es la goleada más amplia en la categoría. 6-2 perdió el Zaragoza en Palamós, también en un último partido, pero el 0-5 es absolutamente, yo diría que, tan grave que como para que fueran saliendo rapidísimamente y por la puerta de atrás los componentes del Consejo de Administración. El cambio tiene que llegar ya. El ridículo absoluto del Real Zaragoza en este último partido, frente a Leganés, ha sido histórico y desde luego tiene que servir para que, si tenían alguna duda, tomen ya las decisiones oportunas, porque con este equipo, con este proyecto y con esta gente, no vamos a ningún sitio. Como pueden ustedes imaginar, no hay crónica del partido. 0-3 al final de los primeros 45 minutos, con un Leganés que barrió completamente al Real Zaragoza, con posesión de balón, con dominio, con disparos a puerta, con un control absoluto y una presión terrible desde el centro del campo, incluso desde la portería del Real Zaragoza. Inicialmente querían ganar el partido, no pararon a medida que iban llegando los goles y Juan Muñoz se convirtió, ese que fuera jugador del Real Zaragoza unos meses, en el verdugo del conjunto blanquillo. Y en la segunda parte, más de lo mismo, los cambios no favorecieron en nada. El Real Zaragoza estaba rendido absolutamente. Salió con los brazos abajo desde antes incluso de comenzar el encuentro. Y en la segunda mitad, el cuarto gol llegó prácticamente al comienzo. Y eso hizo que el Real Zaragoza se viniera más abajo todavía. Los cambios eran absolutamente testimoniales, mientras que Leganés siguió luchando con un orden táctico formidable, con una capacidad de crear oportunidades de gol maravillosas y con un Real Zaragoza que prácticamente no pudo hacer nada excepto evitar la media docena el set aunque se llevó la manita. Vaya forma de terminar la temporada. Posiblemente la justa, insisto, como decía al principio, para que tomen decisiones los componentes del Consejo de Administración. Muy poco público en la manifestación. Hacía mal tiempo, estamos con la pandemia. Veremos lo que pasa a partir de mañana porque hay que comenzar a tomar decisiones y determinaciones y es absolutamente fundamental después de lo visto hoy en el Estadio Municipal de la Romareda. En la despedida de una temporada triste, tristísima, de una temporada de decepción que tiene que significar un definitivo cambio de ciclo, cambio de personas desde arriba hasta abajo. Gracias por ver el video.